de la Cámara de Representantes. Un preocupante panorama encontró la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en su visita al Parque de Artes y Oficios de Bello. Las denuncias ya están en manos de las autoridades competentes. Conocer los avances del Parque de Artes y Oficios era la idea inicial de la visita de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Lo que se encontraron a modo de ver del representante León Freddy Muñoz fue desconcertante. El espacio, tal como quedó registrado en los videos, sirve hoy de parqueadero a camiones y maquinaria pesada. Lo que le pedimos a la ministra del Gobierno Nacional es que este bien tiene que ser para lo que fue donado, para la Escuela de Artes y Oficios, para la educación, para la Escuela de Música. Las denuncias de lo encontrado en el espacio, que en su momento fue los talleres del ferrocarril de Antioquia, en Bello, ya fueron entregadas tanto a la Procuraduría como a la Contraloría General. Ante estas denuncias, la administración local indica que se está cumpliendo con el objetivo y que allí más de 1.300 niños se forman en música y otras actividades culturales. Además, advierten que la decisión del futuro del lote quedará para la próxima administración. En el lote, que antes funcionaba en los talleres del ferrocarril, también se vive la cultura. Allí está ubicada la emisora comunitaria, además de varios espacios culturales en los cuales se atienden a niños y jóvenes del municipio. Ese espacio es para la cultura, para el arte, para recreación y la última dice para todos los fines del Estado. Y es decir, y allí que tenemos la Escuela de Música y tenemos los bomberos. Una parte de los antiguos talleres del ferrocarril permanece así. La alcaldía local ha indicado que respetarán los próximos tres meses la vocación, la destinación que tiene este espacio por norma y que será la próxima administración quien decida qué va a pasar con el futuro de este lugar. Lo único que nosotros tenemos es seguirlo utilizando para los fines que la resolución dijo, porque hoy sobre ese predio, pese a una medida cautelar de un juez de una acción popular donde dice que sobre el bien no se puede disponer, o sea, como medida cautelar. Entonces, digamos que el único deber de nosotros es usarlo para lo que es, porque sigue siendo de nosotros y nadie nos ha prohibido el uso. El terreno guarda historia, los carriles, los vagones, una locomotora y varios de los espacios en los que se hacía el mantenimiento. En medio de la discusión de la ocupación de ese terreno han quedado en el olvido algunos de los talleres que permanecen desocupados ante la inminencia del colapso.